Seguimos acá en Rosca y Casta, en Ecomedios, y ya estamos en comunicación con Silvina Batakis, Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires. Silvina, bienvenida, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Buenas tardes. Bien, un placer hablar con vos. Muchas gracias, igualmente. Bueno, a ver, empiezo por un poquito de gestión de tu cartera. ¿Cuánto afecta a la Provincia de Buenos Aires los recortes de transferencia que está realizando el Gobierno de la Ciudad? A la Provincia, pero a tu Ministerio en particular. Y la verdad que mucho, porque nosotros hoy el objetivo que tenemos es terminar las viviendas que estaban en marcha, y por otra parte, además, el Gobierno Nacional dejó 16.000 viviendas abandonadas, de la Administración Nacional. Nosotros en la Provincia actualmente tenemos 8.000 viviendas en marcha, con distintos grados de ejecución, algunas que ya vamos entregando, pero bueno, para que se entienda la magnitud, nosotros estamos financiando 8.000 viviendas, que el Gobierno Nacional abandonó 16.000. Y por otra parte, no estamos firmando convenios nuevos, de nuevos planes de vivienda, porque efectivamente hay una asfixia financiera muy importante en esta caracterización que hace el Presidente Piley, totalmente equivocada para lo que es una democracia, de decir que el enemigo público número uno es asfixiló. La verdad que esto básicamente afecta a la población, a 17 millones de habitantes, a la provincia más grande argentina, que está viviendo una asfixia financiera tremenda por decisiones políticas. Bien, Silvina, con esas 16.000 viviendas abandonadas, ¿qué sucede? ¿La provincia se puede hacer cargo de alguna parte? ¿Qué está sucediendo con esas 16.000 que vos decís? Legalmente, el Ministerio de Hora de Gobierno, que no se sabe bien en qué rasgo quedó, pero bueno, el área de Gobierno Nacional debería tomar alguna disposición respecto de qué hacer con esto, y por supuesto nosotros estamos evaluando alternativas. Silvina, perdón que te interrumpa porque se entrecorta, no sé si estás en movimiento. Sí, estoy en la autopista. Ah, ok, ok, bueno, tranquila, obvio. Bueno, perdón, perdón. No, no, por favor, al contrario. Vale, bueno. No, te decía que nosotros necesitamos como definiciones de parte del Gobierno Nacional, más que nada, son convenios que se tienen con municipios, que tienen distintas características, y el Gobierno Nacional básicamente cuando uno va a hablar con ellos, primero cambiaron mucho de funcionarios, pero bueno, cuando uno va a hablar con ellos no hay respuesta, ¿no? Y esa es la peor de las respuestas, no tenemos respuestas, ¿no? Claro, entiendo. Es decir... Ahora seguimos tratando de hablar. O sea, no hay diálogo con el Gobierno Nacional, ¿y cuál es el pedido del gobernador Axel Kicillof al respecto? No, nosotros lo que decimos es que, bueno, el Gobierno Nacional tiene el compromiso de terminar esta vivienda, hay convenios y con tal aso firmado, el Gobierno Nacional debería tener participación para que se finalice. No sé si hay vivienda abandonada, que está en el 90%, o sea, no le faltaba prácticamente nada, y eso genera vandalismo, la comendudeo, digo, la retoma, y la verdad que estamos en una situación muy, muy seria, así que necesitamos, por supuesto, tener respuestas a eso. Estoy hablando con Silvina Batakis, Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires. Silvina, para ponerlo en contexto, digo, porque entiendo que en contexto todo esto que me estás contando es mucho más grave aún, ¿cuál es el déficit habitacional que tiene la Provincia de Buenos Aires? Si es que tenés ese número. Mira, ese dato todavía no está consolidado en toda la provincia, el déficit habitacional la verdad que es un problema a nivel mundial, y obviamente Argentina no escapa de eso, la provincia tampoco. Sí, seguramente es mucho mayor que las 8.000 viviendas que estamos haciendo nosotros, más las 16.000 viviendas que el Gobierno Nacional lo terminase. La verdad que es mucho más que eso, seguramente, pero nosotros estamos proyectando hacer un programa estratégico habitacional para toda la provincia, y ahí una de las cosas que queremos hacer es tener efectivamente bien geolocalizadas en dónde están las demandas habitacionales de la provincia, pero bueno, sí son muy altas. Bien, y a ver, como para entender la problemática, ¿es lo mismo planificar o hacer una vivienda en el conurbano que no sé, que en la quinta sección? No, en el sentido de que la disponibilidad de la tierra, bueno, se da tres elementos para poder hacer una vivienda. La tierra, por supuesto, los recursos monetarios y las capacidades humanas profesionales para poder llevar adelante los proyectos. Y en el conurbano lo que sucede es que no hay disponibilidad de tierra, ¿no? Es el factor más problemático a tratar de resolver, y después, bueno, por supuesto, lo que hablábamos antes, la asfixia financiera que tiene la provincia hace que, aun teniendo la tierra, sea mucho más complicado. Y las soluciones son mucho más chicas las intervenciones que uno puede hacer en conurbano cuando se consigue, por ahí, una manzana entera para poder hacer algo. No es lo mismo que una manzana, como vos decías, en la quinta sección electoral, por ejemplo, que estamos hablando de Mar Chiquita, por ejemplo. Bien, bien. Silvina, bueno, no puedo dejar de aprovechar tu especialidad de economista en economía, y, bueno, te pregunto, ¿cómo evaluás el momento económico del país? Y la verdad que yo creo que estamos viviendo una tragedia en Argentina con un gobierno que es totalmente insensible y que maneja con mucha crueldad lo que le está pasando a la población, ¿no? Hoy las familias ven restringidos sus ingresos, por eso también las pymes están sufriendo mucho en la Argentina, sobre todo la construcción, que también es algo que me involucra ahora más directamente. Pero, bueno, las pymes cerraron 10.000 pymes, ¿no? En este primer semestre se cerraron 350.000 cuentas sueldos en lo que va de este tiempo, la tasa de compra aumentó. Y esta angustia, que por supuesto se queda sin ese trabajo, pero también angustia a la pymes que construyó con muchísimo esfuerzo, con que es un sueño de tener un proyecto productivo que hoy no lo puede llevar a cabo. Yo estoy hablando mucho con el sector empresario a raíz de las distintas funciones que he tenido, pero hoy todos se dicen que las ventas cayeron entre un 40 y un 60%, ¿no? La capacidad de escalar, un dato que se conoció en estos días, a través del INDEC, y está en aproximadamente un 50%. Es decir, de toda la capacidad que tenés para producir, está funcionando solo el 50%. Y esto habla, por supuesto, también de una tasa mayor de desempleo, o de menos horas extras, de adelantamiento de vacaciones, de subvenciones, o sea, la situación de angustia, la verdad que es muy fuerte. Bien. Silvina, te quiero preguntar. Hace unos días subo un anuncio de Javier Milei y Luis Caputo de cerrar todas las canillas de emisión monetaria con el objetivo de contener la inflación y la brecha cambiaria. Hoy vemos una crisis con el dólar y la queja de Caputo con los bancos. Digo, ¿qué análisis hacés? La teoría monetaria que ellos están tratando de aplicar a Argentina es una teoría monetaria que se construyó en países que no tienen la realidad que tenemos nosotros, no tienen una economía bien monetaria, Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, se están tratando de aplicar teorías económicas que, o están en desuso, como les decía Austria, porque nunca se utilizó, o teorías que son construidas con otro banco central, con otra emisión de monedas duras que Argentina no tiene. Así que, en ese sentido, yo creo que hay un error de diagnóstico y de composición del escenario económico de Argentina muy fuerte. Pero lo que pasó en estos días es que, efectivamente, la brecha cambiaria, entiendo que generó cierto nerviosismo en las propiedades económicas de Argentina, y por eso hace este anuncio de hacer esta intervención en el mercado de los dólares financieros. Bueno, esto que impacte, finalmente, en el dólar ilegal o paralelo, para tratar de bajar esa brecha. Y lo que está pasando es que queda en evidencia, es como la pasada corta, tratás de contener el dólar financiero, pero lo que estás mostrando, y que queda muy en evidencia, es que no tenés dólares en el banco central, y no los vas a tener tampoco, ¿no? Porque el segundo semestre en Argentina no se caracteriza por el ingreso de dólares, todo lo contrario. Y esto hace que también necesiten que haya recesión económica. Si nosotros en Argentina hoy no tuviésemos recesión económica, si la economía estuviese motorizada, claramente se necesitarían más insumos para poder producir, y eso demandaría más dólares que no hay. Entonces, estamos hablando de que las reservas están en negativo, en 3.000 millones de dólares, y eso genera mucho nerviosismo en el mercado, porque, en definitiva, las crisis de Argentina han sido siempre crisis por el resto de salta de divisas. Este anuncio lo tuvieron que complementar el domingo a la noche, con esto de, bueno, el Estado Nacional le compra los dólares al banco central, lo pone en una cuenta en el exterior, para garantizar que se van a pagar bonos que tienen vencimiento en este segundo semestre, para tratar de bajar ese nerviosismo, y ese nerviosismo no lo baja, y por eso tenemos el trinco país, el 1.600%, este indicado es lo que te dice, básicamente Argentina no tiene chances de tener crédito en ninguna parte del mundo. Silvina, recuerdo que cuando fuiste Ministra de Economía tuviste una corrida también bastante fuerte, digo, ¿lo ves similar a esto, o son dos cuestiones totalmente distintas? Sí, tuve dos corridas, la primera corrida básicamente fue por el nerviosismo de una salida de un Ministro de Economía sin una transición, ¿no? Fue la primera vez en la historia, en donde un Ministro de Economía, con la importancia que tiene la economía en Argentina, se va sin tener una transición, y eso generó muchísimo, muchísimo nerviosismo en el mercado, así bueno, y tuvo mucho que ver con esto también, ¿no? Pero por supuesto también era ya julio del 2022, digo, fue hace dos años prácticamente, y se veía esto del segundo semestre, donde no hay liquidación, ¿no? Y la sequía había sido tremenda ya en ese momento, el precio de la energía había pasado de 5 dólares con 81, el millón de BTU a 51 dólares, ha empezado la guerra, recordemos eso, ¿no? Entonces eran situaciones por ahí más adversas de las que se están teniendo hoy, con situaciones en lo social, que había muchos problemas para resolver, pero que aún así hoy están mucho peor. Estoy hablando con Silvina Batakis, Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, te voy a hacer la última agradeciéndote mucho la comunicación. ¿Qué escenario imaginás con esta falta de dólar? Digo, ¿el gobierno va a terminar o va a tener que terminar devaluando? Digo, ahí tenés todo el campo que está viendo qué hace, sí liquida, y con lo necesario que es para la economía nacional que el campo liquide esos granos. Sí, el campo hoy, la verdad que también está sufriendo una caída en el precio de la soja a nivel internacional, y eso empieza a bajar también los otros precios. Entonces, no les es rentable al campo salir a vender. Esto es entendible. Yo siempre insisto que nosotros tenemos que tener más diálogo con el sector agropecuario, y tener una planificación de qué es bueno para ellos, qué es bueno para nosotros. Tenemos que tener ese debate, encontrar un punto de encuentro, para poder hacer una política agropecuaria que sea sustentable. Pero que este gobierno también, veo como que se metió solo en este problema, en el sentido de que el sector energético de Argentina siempre demanda dólares, excepto si se terminasen las obras que tienen que ver con Pacamuarta, con IGNL, digo, muchas obras, que este gobierno decidió postergarlas, simplemente por el capricho de decir, no voy a hacer obra pública, era como si los países más desarrollados del mundo no fueran desarrollados porque no hubieran hecho obras públicas. Todos los países desarrollados son desarrollados porque hicieron obra pública, porque tuvieron plan de educación, porque tuvieron políticas industriales activas, digo, los romanos hacían productos para poder tener asentamientos poblacionales y poder desarrollar todo el sector agropecuario para nutrir a las tropas en aquel momento. Pero digo, no hay país que no tenga obra pública y este gobierno decidió frenar obras públicas fundamentales que hoy le estarían dando un respiro a las reservas. En cuanto a la devaluación, ¿qué ves? Va a haber presión, obviamente va a haber una presión devaluatoria porque en el sistema este que han hecho de triangular los dólares para sacar pesos de la economía, es decir, el Banco Central compra a 900 los dólares que trae el campo y se los vende al mercado financiero a 1500, es para sacar pesos de la economía, que no haya pesos de la economía con el objetivo en su teoría de que esto va a bajar la inflación, ¿no? Ahora, esto funciona siempre y cuando entre dólares, el Banco Central, ¿a quién le va a comprar los dólares? Y este es el cuello de botella que están teniendo. Presiones devaluatorias, lamentablemente, va a haber y todos sabemos que cuando hay devaluaciones esto se va a precio. Y los salarios no han aumentado, estamos con los salarios más bajos de Latinoamérica, ¿no? Sí. Silvina, te agradezco muchísimo la comunicación. No, por favor, un placer. Hasta luego. Igualmente. Silvina Batakis, Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, aquí, en Rosca y Casta.